Buenas tardes para todos. 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 Fundación Artística Palolando Artística Palolando ¿Qué van a ser ahí? Estamos haciendo, estamos impartiendo formación musical a los niños de los barrios Palolando a los barrios de San Juanito a las palmas Están interesados en sus padres en que los niños adquieran formación musical y también un conocimiento que los acerque a todo lo que es el arte musical alejándoles un poco de las amigas que me encuentran de las rocas y dando un espacio distinto a que está fuera de la casa ¿Qué empresas son? ¿Qué empresas tienen? ¿Qué empresas destinan a la empresa? ¿O cuál es la organización? Ah, bueno Es que la fundación se llama Fundación Artística Palolando Y el proyecto como tal es gestionar recursos para poder darle Pero no hay un proyecto La idea es que ya exista el proyecto que ya se llama Y se asomó su pareja ¿Qué empresas? Sí Sí son los 8 o 3 años No hay un proyecto No hay un proyecto Conocimiento 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 ¿Qué empresas? No hay un proyecto ¿Qué empresas? ¿Qué empresas? Sí ¿Qué empresas? y uno es que por ejemplo el evento que hago con los 200 millones de las empresas privadas. Ese proyecto siempre lo hacemos cada año. Otro proyecto que tenemos que este es el más grande, pero necesita la financiación grande y es lo que estamos viendo, es el recurso de Estados Unidos con la internacional, pero por una parte, es la de organizar un mini hospital para niños de cáncer, es una de las casas que tenemos. Acondicionarla, de habitaciones y poder coger los niños que están en tratamiento, llevarlos como una casa de reposo. Únicamente eso tiene unas implicaciones de salud grandísimas, es un costo grande y la internacional no da apenas una parte. Entonces hay que buscar varias financiaciones. La contraparte de nosotros es en especie y algo de dinero. Entonces esa casa vale mil millones de pesos. Entonces es propiedad del club. Y allí era condicionar la mitad con el hospital y la mitad con una cuestión de cultura para desarrollar procesos culturales. Pero lógicamente, pues estamos mirando la parte de salud, todos los requerimientos que necesita eso y lo que implica el personal capacitado y formado para eso. Y eso también nos invitaría a tener gente. Y lo que quiere el club simplemente es que eso nos dé un punto de equilibrio. No necesitamos utilidad de niños, sino que es un punto de equilibrio para mantener esos niños y impactar en la ciudad. Ese proyecto es para todo el valle, ¿no? No es solamente para educar, sino que sería para todo el valle. Es el proyecto más grande. Los demás son proyectos de 10, 20, 30 millones que tenemos. En cada una de los comités que tenemos. Tenemos comité de salud, comité de mitigación del hambre, comité de diabetes, cáncer y marquina. Y tenemos un comité de educación y cultura. Entonces, tenemos una gama amplia y siempre subsidiamos esos proyectos con proyectos, pero que lo hacemos. Por ejemplo, ¿quién nos ayuda mucho? El ingeniero Pichichí. Soño. En los aportes finales, estos son los que nos colaboran a poder hacer esas obras. Se les pasa a certificar a donación. Eso, se les va a certificar a donación. Entonces, eso es, pero así puntual, puntual en este momento. No, 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 no. Porque mira que el banquete del millón que hacemos nosotros cada año, recobrimos 24, 28 millones de pesos. El vino nos da otros 10. Es decir, pero eso es exclusivamente para donaciones. Y los bienes y los bienes y los bienes que tenemos arrendados son los que nos dan para funcionar. Nos dan a pagar los costos de funcionamiento de las doces que tenemos, que vienen así trabajando nosotros. Nosotros tenemos tres bienes, digamos, para un cuarto bien noviario. Y todo lo utilizamos para funcionamiento y donaciones. Entonces, estas actividades que hacemos solamente para donaciones. Por ejemplo, el banquete del millón dio 25 millones, 7 millones son para gafas en los niños de la zona rural. Se hace una actividad de ayudarle a una casa que tenga, por ejemplo, que esté mal, una casa que esté bien. Un mejoramiento. Un mejoramiento. Un mejoramiento de vivienda. Un mejoramiento de vivienda. Eso es parte del programa global de vivienda. Y el resto de dinero lo colocamos en procesos de mitigación del hambre y trabajar en mercados en la inversión. Las domadoras que son nuestras señoras, tienen una platica ahí. tienen 10 millones de pesos y hacen esas actividades todo el año para entregarle regalos a la zona rural, a la zona urbana, que renden más pobres de la ciudad. Ellos tienen a su trabajo. Entonces, nosotros todo es trabajador, luchador. Nosotros recogimos al año un máximo de 150 millones de pesos. Pero no distribuimos el funcionamiento, porque hay que pagar la luz, la energía, todos los costos que supliquen. Y en eso es que invertimos. Y al final nosotros tenemos un punto de equilibrio que generalmente no pasamos. Cuando pasamos, esos remanentes los utilizamos del año siguiente, definidos para una actividad puntual de salud. Así es como trabajamos nosotros. Y para este, ¿cuál es el hospital? Pues a ese estamos. ¿Ya tienen la partida? No, todavía no, porque será. Yo voy a ser sincero, pero llevamos, porque yo busqué un arquitecto, porque es una casa de patrimonio también, la zona patrimonial. Entonces no podemos hacer, no tocar la fachada ni más, sino que tenemos que al interior, que hay como 600 metros cuadrados, construir las habitaciones, que es lo que queremos. Y vuelvo y te digo, quiero hacer un teatro chiquito allá, escuelas culturales. Usted sabe que yo estuve en la Secretaría de Cultura y yo quedé enamorado de mis promotorías culturales. Y poder hacer algo también, entonces es dividir eso. Y, vuelvo y te digo, estamos con los arquitectos en este momento en un estudio, y si hay que cambiar esto, pues lo cambiamos, pero hay que hacer algo ahí de salud. Está metido en nuestra cabeza, como dice. Entonces, por eso es que queremos insistir. Entonces, estamos esperando que ellos nos hagan una propuesta también, ¿cierto? ¿De infraestructura? De infraestructura, de planos, y cómo serían las dos actividades. ¿Cuánto cuestan para salir a hacer cada uno de los proyectos? ¿La condicional? La internacional nos dijo ya que sí. Y esa gente tiene plata de arriba. Pero no nos dan todo el proyecto con la misma participación. Pero esa es la idea. Pues, tenemos los proyectos, pero estamos en la intención. La idea del hospital Imantil iba en pleno porque teníamos, yo soy yo, la Junta del Hospital San José, y las relaciones que tuvimos con él, y pensamos unirnos en ese proceso. Pero no, no sé, entonces nos toca trabajarlo directamente por eso, y por el internacional. Esa es la idea. Eso, lógicamente, porque te digo, apenas están estudios, yo llevé el arquitecto hace como 15 días. Vivo en la casa y ya, y al nacional nuestro, que es el que le llamamos el múltiple, el Consejo de Gobernadores Nacional, también ya tienen una idea y están ayudándonos a ver qué podemos hacer ahí. ¿Cierto? Pero hay que hacer algo de salud y algo de futuro. Eso sí, eso sí, eso sí, no lo dejamos. Eso sí, eso no, sí, eso no, sí. Porque dicen, a ver, no tengo una idea, pero eso no es una problemática, o sea, una necesidad, que se devolva una pasión y desaparece. Necesita la existencia. Bueno, pero, ¿qué más? ¿Qué otro proyecto hay? pero bueno un papel el punto que se formular hay proyectos que se pierden en el sector porque no están alineados los términos de referencia y no o sea quiero participar de este banco el proyecto y empezará a comunicar con esa alineación entonces tenemos en mi caso yo no tengo proyecto porque nosotros trabajamos con un fondo de empleados entonces pues como tal así como ellos ya que lo tienen definido o no como sumas entidades cerradas lo dedicamos solamente el servicio a los asociados pero a su proyecto no digamos allá se realizan la actividad de bienestar para ellos pero en los fondos son cerrados de cada empresa entonces y se les da auxilio por ejemplo en el caso unido pues les da que el auxilio por fallecimiento bueno varios auxilios pero como tal así el proyecto pues con lo mismo que con los excedentes es que distribuimos todo eso dentro de los fondos sociales entonces se dan auxilio para leyes auxilio por salud auxilio por incapacidad auxilio por fallecimiento pero digamos de esos mismos excedentes es que se entre para dar y para hacer las actividades de bienestar que realizamos para lo de la mejora de vivienda que se dañaban a nosotros hacemos créditos para mejora de vivienda para vivienda para educación pues a una tasa relativamente baja ahora está con la tasa relativamente baja pero sí como tal así el proyecto no la empresa que yo le presento ellos se llaman Fundación Corazón por Muga esa está liderada por Alexander Arce que es un concejal y el ámbito solamente de ser concejal siempre ha sido por la parte social que tiene un comedor comunitario cual ya lo tiene funcionando en la carrera 16 entre séptimo y octavo ahí se atiende a las personas más vulnerables en este momento están los almuerzos a mil pesos es un proyecto que se vinieron hace vamos para tres meses y pues ahí se está ya materializando lo que lo que es comedor comunitario de Fundación Corazón por Muga y fuera de eso del comedor pues también se maneja un banco de uniformes que eso lo mantenemos haciendo constante todo el año se recogen se van a las instituciones y se recogen los uniformes de los miles que muchas veces nos dejan o se hace intercambio entonces eso se le conecta a la comunidad y a la mano si usted por ejemplo tiene un uniforme más que que necesita uno más grande y lo hay entonces se hace como ese cambio sin ningún costo y si no pues amenazan los uniformes cuando es la gente que realmente se necesita pues no se les cobra si ya se les da el uniforme que necesitan entonces pues ese es un proyecto que lleva más de un año difícil de antes de que empezara el comedor hoy en día se encuentra el mismo en el comedor ya el banco de uniformes y ahora estamos con un banco de los bancos en buenas condiciones que también para lo mismo hay veces que llega gente como muy bien como mira que están bien sí entonces si hay la posibilidad se les da se les da ropa entonces ese es lo que estamos funcionando en este momento ¿Tú eres un ejemplo para tomar los comentarios y si te publica el banco de uniforme o sea está todo 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 sí 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 la que va a prender se está hablando sí y necesito de pronto formular algo para presentarlo a la participación ¿cuándo está hablando? pues la verdad es que esto se está organizando porque usted sabe que para digamos trabajar se necesita que esté un régimen especial y este año no se alcanzó entonces porque pues ya hemos estado pidiendo donaciones pero igual para trabajar por empresas grandes lo primero que hay que tener es un certificado de donación entonces este es como el trabajo que se está haciendo bien organizando la apuntación legalmente de pronto porque igual o sea eso es tan complejo a veces y pues digamos que usted o sea yo me pongo muchas veces en los zapatos de los que nos ayudan a tener y de pronto que yo sepa que el señor que llegó en México y es pensionado y llegó a comer y le decía no a usted no le doy o sea pero hemos estado en eso de estar haciendo el manejo de cómo cómo por lo menos tenemos mucha gente que queda al lado de la basílica y entonces en la basílica hay mucha gente que ya conoce qué es el comedor de quién es y entonces dicen no mira este señor él no necesita me de qué entiende entonces pues ya hay algunas ocasiones ya hemos los hemos llamado aparte y o sea hay una oficina entonces decimos mire lo que pasa es que aquí es para la gente pero es que hay veces que hemos bien chaos entonces entonces si es bien complejo porque están las dos caras o sea primero critican porque es que le están dando el que no necesita pero si uno de esos creía ya le está bien pero por qué le miran a comer o sea es que uno tiene la respuesta de ese entonces fijamos que ahí vamos tratando de organizar eso porque realmente está muy pronto llevamos tres meses porque en el caso nosotros hacemos visitas cuando vamos a dar una donación va a un grupo del comité del comité de vivienda del comité ambiente tenemos todos y van y y van y y van y y van y por ejemplo una cosa que me duele a uno y que me duele a mí como presidente pero resulta que a veces son invasiones y la gente nacional nos dice si usted tiene esa no puede no puede ayudar a la gente que viene a la gente ahora ya vamos a la gente eso es cuatro cuatro tres cuatro tres yo sí pero ya casi no se te escucha nada de lo que estás hablando qué pena se escucha muy bajo muy bajo sí igualito claro cambió gracias yo pensé pero con la idea es que usted menciona por lo menos el nombre del proyecto la idea pues la intención del proyecto si lo tienen en mente y la fundación y la cámara de comercio lo que quiere es seleccionar esos proyectos dos tres no sé cuatro seleccionar y hacer el acompañamiento para hacer la formular si tienen uno en mente por favor me escriben por internet yo lo voy a relacionar acá y al final yo les paso a la doctora así se da temas financieros sí sí claro porque es que por lo menos de trabajo ahorita estaba escuchando a la compañera del fondo de empleados yo trabajo también en un fondo de empleados de ingenio providencia y qué pasa ahora nos está golpeando mucho la cuestión de las tasas de interés de los CET porque pues como han visto pues todo lo que está pasando han incrementado las tasas de los créditos pero lo que están haciendo es como crear el fomento del ahorro entonces ya los bancos están compitiendo prácticamente con el sector solidario y nosotros ofrecemos unas tasas pues bajas porque pues nosotros somos entidades sin ánimo de lucro y por lo menos que estamos haciendo en estos momentos estamos haciendo como una investigación más profunda para que también nosotros no estemos ni tan por debajo ni por encima de los bancos en cuanto a los CDT no va a incrementar como tal el crédito y las tasas de los créditos porque pues tampoco va a ser beneficioso para los asociados pero sí incrementar un poco el ahorro pero pues definitivamente esos cálculos que pues ahora hemos venido haciendo hay que verificarlos bien porque pues por lo menos ahorita se sabe que todo está subiendo y subiendo y subiendo pero pues no sabemos cuáles son nuestros hilos contra de este proyecto porque ahorita nosotros decimos pues estamos haciendo competencia pues con los bancos pero pues uno no sabe a un año a dos años como nos vamos a ver entonces pues en estos momentos estamos en el proyecto mirando qué vamos a hacer con esas tasas porque pues tampoco queremos perjudicar a los asociados que quieren hacer próximamente su crédito pues ahí prácticamente lo que se está haciendo es un sondeo pero pues para incentivar el ahorro también porque es que la gente a veces nos motiva la gente dice voy a aportar voy a aportar ingresan pero para hacer crédito o sea no han cumplido ni siquiera el mes como asociados y ya dicen ay yo quiero un crédito de millones ay yo quiero un crédito de tres y ni siquiera tienen ni siquiera 26 mil pesos ahí como aportes entonces uno también cuida lo de los demás porque pues trabajas con lo mismo que recogemos de los asociados entonces pues obviamente ya ahorita el sector solidario se está colocando un poco más complicado en cuestión de préstamo entonces ¿qué estamos haciendo? aumentando el ahorro el fondo de empleados de ingenio providencia 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 incrementar el ahorro en delta que yo mi mamá que yo es posible si ya sale la idea la idea de hoy es como como enlazar como enlazar marcológico con PMA entonces en alguna ocasión en alguna charla hemos insistido con esto con usted con usted con usted con usted que es el alcance con un programa y por eso ¿cierto? y por eso a todos les llegó la herramienta la última que trabajamos la última ¿no? ¿no? pues no una cosa regalen un correo y ustedes se tienen los correos ¿ustedes se tienen los correos? la lógica no, sí sí porque la verdad es que sí me interesa que la den si quiere enviar si quiere solo en mi correo yo te envío ¿cuál es el correo? listo ¿cuál es el correo? gerente fondo ¿qué es fondo? arroa arroa uvco u u u u v ce o ce o punto vis con z con el al ¿Ya? ¿Ya? Sí, una vez, todo. Porque en la medida que estamos hablando, pues vamos a... Bueno, entonces... A ver, el tema del alcance. El tema del alcance. El tema del alcance. Está relacionado con el desarrollo. ¿Ya relacionado con el desarrollo? El alcance se... El alcance se derivan en los paquetes de trabajo. Esos paquetes de trabajo nacen en las actividades. O sea que las actividades que hacen parte del cronograma, la de conseguir el cronograma, las actividades realmente están relacionadas con el alcance si yo me comprometo. Con esas actividades, ya no tengo que comprometirlo con el alcance. Esa es como la relación que hay en el PMI. Voy a... Para que la que tengan en cuenta, aquí, recuerden el concepto. Entonces, yo tengo actividades. Las actividades. Las actividades. Las estoy citando aquí. Las actividades. Pero esas actividades hacen parte... El PMI dice que hacen parte de la gestión del programa. Pero las actividades nacen de los paquetes de trabajo. Pero los paquetes de trabajo llenan del alcance. Entonces, alcanza por ese lado. Y yo esas actividades las proyecto. En un periodo de tiempo. Y les pongo fechas. Les pongo fechas. Esas son las actividades. Yo ya tengo algo que se llama programación. Yo ya tengo programación. Y llegamos a un ejercicio donde hicimos el toso por actividades. ¿Se acuerdan? Para que logramos definir. Vamos a definir. Definir cuánto cuesta esa actividad. Cuánto cuesta esa actividad. Cuánto cuesta esa actividad. Cuánto cuesta esa actividad. Y la sumatoria de esas actividades nos da unos procesos de trabajo. ¿Cómo se llaman esos procesos? ¿Cómo la herramienta? Estos son estimados. Es operación. Entonces, mi pregunta ahí era. ¿Será que ese es el proceso del proyecto? ¿Será que yo ahí ya puedo cuidar los procesos? No. Hace falta algo más. ¿Se acuerdan que era? No. Sí. Por todo antes. ¿Qué pasa? 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 Pero los procesos también están asociados a... Nada de respostos. Lo de aquí. Pregunta. En el ejercicio que hicimos, ¿cierto? Que capturamos los recursos que necesitan cada una de las actividades. Sí. Entonces, capturamos recursos. Cuando hicimos análisis de confidencia. Hicimos. De las personas de confidencia. Sí. Hicimos una análisis clave. ¿Qué pasa? Ah, si tenemos estos procesos de aquí. Los procesos de acá. ¿Qué pasa? Ya podemos estudiar los procesos de la actividad de restricción. ¿Cuál es la restricción que hace falta? Esa sería como la línea de base, ¿cierto? Sí, ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Ahí se... Pero ¿cuál es la restricción que hace falta? Porque inicialmente... Sí, inicialmente estamos hablando del artículo de restricción, ¿no? Y desde la versión 4 se habla del artículo de restricción, que era el cáncer, el programa de costes. Y un momento a otro llegado, son 6 y yo no, hay 6 restricciones. ¿Cuál es la calidad? Entonces ya hay unos riesgos... Calidad, calidad. ¿De qué depende la calidad? ¿De qué depende la calidad? De todo. De todo. ¿Sí? De todo. Pero resulta que la calidad... Si yo muevo un área de conocimiento dentro del proyecto, también se va a mover la calidad. Entonces se llaman restricciones, son 6 restricciones. Y vemos unos elementos que si yo muevo la programas o podría poseer acaso, pues van a ser ya recursos y riesgos. Y vos, cuando hacíamos crash, ¿no se acuerda? Cuando hacíamos crash, ¿qué pasa? ¿Cómo hay tanto? ¿Por qué? ¿Cómo hay tantos? Cuando hacíamos crash, cumplimos el cronograma. ¿El doctor, la nómina? ¿El doctor de recursos? Si aumenta el recurso, aumenta el escoso. Y cuando hacemos fast track, ¿aunca qué? También. ¿También? ¿Pero por qué? Porque... ¿Son actividades de urgencia? Sí, más rápido, igual. Al fin, pero me decimos más gente. Es digamos que estamos en... Esas es con crash. ¿El periodismo de estar asociados con qué? ¿Con los...? Con los recursos. Los riesgos. O sea, cuando yo hago fast tracking, aumento riesgos. O sea, que aumentan los costos. Y si yo hago crash, o sea, cumplimos cronograma, aumentan los recursos. Entonces, pusimos el ejemplo de si yo empiezo a pintar ese salón, y un momento a otro me decimos, no, eso ya no dura 10 días, sino que eso es lo que hay que pintar en 3 días. Pues hay que poner los personajes ahí. Entonces, cumplimos el cronograma, aumentan los recursos, aumentan los costos. Y si hacemos actividades en paralelo, más rápido, aumentan los costos, por ese lado. Entonces, ahora sí, ¿cómo podríamos nosotros determinar la calidad? Una sería nosotros empezar a hacer unas medidas y empezar a atendir indicadores de gestión por actividad, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Esos indicadores de gestión tienen que comunicarse frecuentemente. Entonces, hay indicadores aquí. Son relacionados con algo que se llama el ciclo PHDA. ¿No lo escuchamos? Y ese concepto lo maneja el PMI. Pero definir indicadores no es sencillo. Eso es una botada de problema que es muy chévere. Entonces, nace la metodología de la colonia. La metodología de la colonia ha tenido muy buena actividad con PMI. Sobre todo fue de acá en la... Práximamente. Ustedes han tenido muy buena actividad con PMI, han hecho clic. Hay como un matrimonio allí entre ellos. Entonces, por eso les decía, cuando se van a presentar proyectos en el sector público, una muy buena herramienta es la NGA. Ustedes se la van a encontrar. De hecho, el curso está gratis en DNP. ¿Ven a hacer el curso gratis? ¿Ven a hacer el curso gratis? ¿Ven a hacer el DNP? Me gusta el curso de la NGA. No es certificado porque solamente certifican a los funcionarios del DNP. Pero ustedes lo van a hacer gratis. Entonces, hay algo curioso. Antes, la NGA, ustedes tenían que descargar un instructivo y una aplicación en su computador. Ahí está. Usted modelaba o estructuraba el proyecto a través de la NGA. O sea, la NGA es una muy buena herramienta porque usted, la NGA le va produciendo objetivos específicos. Usted tiene que definir los objetivos específicos. Indicadores, que son los indicadores. Objetivo principal, interesados. O sea, todo lo que vemos en la propuesta como documento, lo va pidiendo la NGA. Lo que pasa es que el ejercicio que yo les planteaba, sentarse a escribir en un Word, un proyecto, exacto, pues, por ahí, le da parálisis por análisis. Usted abre el documento y se va a escribir. Objetivo, sí. Pero si ustedes de pronto utilizan la metodología que yo les mostré en las pasadas, hacemos el plan de acción, votamos por el que ha identificado ustedes. Entonces, obviamente, ya les será muchísimo más fácil estresarlo. Ya saben, por ejemplo, que las fases asociadas con los objetivos, que los pasajetes de trabajo es el alcance, ya tendrían las actividades, y ya tendríamos el objeto global del proyecto. Entonces, ustedes ya van a vaciar esa información en un documento y el documento ya lo pone en la NGA. La NGA es como si usted estuviera haciendo el documento realmente. Cuando usted, en diligencia de la NGA, le da a guardar, le da a someter, le da un documento con un código, tal cual como el documento que nosotros demostramos allí. O sea, tiene una estructura muy parecida. Pero es una buena herramienta. La NGA, antes no tenía temas de PSI. Tal vez sí, pero no, no, como fue muy... La NGA ha cambiado en el último, ¿no? Sí, claro, pero ya he ido. Yo trabajaba hasta el 2009, ocho años con esa... Con el aplicativo. Pero eso debe haber. Y con el seco 2 que estoy, a tu mayorazo... Que está en línea, bro. O sea, ya no hay que descargar el aplicativo ni el seco, sino que está en línea. Y usted llega a los campos, y le dice, aquí debe colocar esto. Aquí debe, bueno, y está en línea. Y el documento se lo descarga en línea. Y con ese mismo código se lo ha aplicado. Muy buena, muy buena. Usted le metió un PMI. O sea, tiene mucho enfoque macológico, y todavía lo tiene. Lo que le metió un PMI. Y es como lo que nosotros hemos visto eso día. Entonces, en el PMI, está en la pieza de conocimiento, ¿no? El caso, la creación de integración. La NGA permite hacer integración. Está en la alcance, pues una actividad. Con sus páginas de trabajo. Está el cronograma. Están los gozos. Ya los que hay. Está en recursos. Está en físicos dentro de las actividades. Está en calidad. Eso es PMI. Ahora se me va a centrar aquí un momentito, porque es un área de conocimiento que a su vez es una restricción. Está comunicaciones. Comunicaciones están muy asociadas a calidad. ¿Por qué? Porque los indicadores hay que enseñarlos. ¿A quién? A los interesados. Está más abajo. Están los objetivos. Adquisiciones. Adquisiciones. E interesados. Todo. Absolutamente todo. Lo que se mueva. El proyecto de artista Calear. Todo. Ya estamos en el proyecto. Estamos en el proyecto de la Sistema. Sistema de la Sistema. Se me ha interesado. La reunión de mañana siguiente. Se me ha reingirido ese sistema. Entonces lo tengo que. Me tengo que cacallar. Porque si no le digo. Pasa algo. Luego van a decir. ¿Por qué no nos dijiste que se había ido ese recurso? O sea, se va a retratar el programa. Bueno, tengo que buscar la forma de. Que se van a lo comunicar. Y de saber gestionar el nuevo recurso. O sea, ya. Entonces tengo unas. Las alternativas. Pero, ¿qué permite esta metodología? Que todo. Absolutamente todo. Todo, todo, todo. Lo que se mueve en el proyecto. Es que se cae de todo. Bueno o malo. Todo es que se cae de todo. Y esta comunicación. Si ustedes entran al PMI. El PMI. El perfil del director de proyecto. Quiere tener una competencia elemental. Es comunicación. Y por eso. También es una. Es un área. De la competencia. Entonces ahora sí. ¿Cómo entro yo a calidad? y digamos que una muy buena vanita que es la charla de hoy, que es el enfoque como en la economía es una importancia para colores o la economía para colores porque es importante esa metodología porque también se definen indicadores y sabe que lo bueno que exigen que los indicadores se definan desde el principio antes de pasar al BNI hacen clic una vez las actividades que estén en el barco lógico también ayuda a definir actividades pero lo interesante es que una vez definen las métricas del proyecto no es fácil la definición indicador no es fácil pero entre el equipo de trabajo se puede hacer entonces ahí es la ¿para qué sirve la metodología? primero es una conceptualización global del proyecto entramos luego a hacer el diseño y ese diseño se permite hacer la ejecución y la evaluación nada lejos del PML nada lejos del PML y piensa que nosotros estábamos haciendo un plan de trabajo o no hicimos un plan de trabajo acá con una herramienta entonces todos lo pudimos al día con el proyecto fue el concepto de ese proyecto el alcance de ese proyecto fue el contexto donde estábamos también es lo que les puse no todos acá dominamos un tema pero estamos listos para estructurar un plan de trabajo estamos hablando de un tema logístico ¿de acuerdo? un ejemplo un ejemplo logístico hicimos ese diseño sobre ese diseño nosotros vamos a ejecutar el diseño es el plan si nosotros tenemos el plan y lo ejecutamos la desviación o la comparación entre lo planeado con los diputados son mis herramientas de control y seguimiento esas herramientas de control y seguimiento son métricas de calidad son métricas de calidad entonces ¿cómo voy a medir yo la actividad o de hecho todo el proyecto más entonces la metodología y la metodología claro claro tal vez más más sencilla pero sirve muchísimo para 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 la de media está bien está bien eso ella interesa durante la década y se dice se especializan en eso. Uno le puede pasar incluso el plan de trabajo o la propuesta o el documento. Y eso es muy bien. Acá todo. ¿Y le cobran? Sí, eso lo cobran, pero se maneja mucho en el sector. En el público hay varias áreas que lo manejan directamente. Con la alcaldía de planeación. Y la parte legal y publica lo manejan. Tienen gente especializada. Le pasa a uno la parte general. Pero con la solicitación no es difícil. La MEA en la capacitación está gratis. ¿Es el Departamento Nacional de Tornos? Sí, y una parte nacional. Y la MEA, incluso la MEA está gratis. No se certifican. Bueno. Bueno, entonces la metodología marcológica, digamos que son, digamos que son seis etapas, son seis pasos, ¿no? Hay algo muy interesante que está haciendo la Cámara de Comercio, que está acordando, que es a lo que le está apuntando las instituciones, incluyendo las universidades, ¿cómo les parece? Las universidades, y en ese punto, la Cámara de Comercio, no solamente la misma, no todas. Resulta que de estos módulos, de estas capacitaciones, o en los cursos, las asignaturas que hay en las universidades, nacen muchos proyectos y los meten a un banco de proyectos. ¿Los semilleros? Los semilleros, se llaman a unos comités, se hacen evaluaciones, se clasifican y se sacan, no sé, dos proyectos por semestre, y a esos proyectos los patrocinan y se van a ver. Bueno, yo hice uno, uno medio de... Ah, bueno, se la patrocinaron, la ayudaron y todo, y usted ejecutó así. Sí, 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 sí. Otra cosa es tener cien investigaciones y tener diez ejecuciones, es decir, coger esas investigaciones y ejecutarlas. Otra cosa es tener, por ejemplo, diez mil investigaciones y ejecutarlas. No, no. Hay universidades que tienen muchísimas investigaciones, pero poca en el curso. Hay otras que en proporción, digamos que el indicador mejor, ¿no? Yo tengo diez investigaciones y el ayuntamiento de todas, un 100%. Entonces, hay un rato que es que dependen de los gestores, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? Poder todos esos bancos, hacer bancos de proyectos y coger proyectos y empezarlos a ejecutar. Les patrocinan a los chicos, les dan incentivos, para que esos proyectos los materialicen. Es muy interesante. Los gringos hacen eso ya hace mucho tiempo. Hoy discutíamos eso, ¿no? Discutíamos eso. Los estadounidenses pueden empezar a traerles los 16 años legalmente. Es que no me entienden. Los 16 años. Y a los 19, 20 años, el chico ya le tiene un proyecto, una idea de negocio. Va y la presenta a un inversionista, cree en ella, se la compra y listo. Y acá nos hace falta, digamos, como esa espaldarazo. Alguien que apenas, digamos, que está sonando lo de caque de tiburones, lo de ángeles insaccionistas, y está poniendo fuerza acá en el país. Pero el estadounidense ya viene a conocer ya rápido. Entonces, uno ve mucho a los 20 años. ¿Con una empresa? Con los primeros. ¿Con qué? 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 Un pelado. Tengo un muchacho de los 27 años y ya está en libertad financiera. Tengo más de 30 años y ya está en libertad financiera. Si la idea rompió paradigmas, si la idea fue disruptiva, si la idea llegó donde querían ser. Y la desarrollan. Entonces, apenas acá, digamos, en Latinoamérica, está el tema de grandes inversionistas, está poniendo mucha fuerza. La empresa, traen programas como el tanque de tiburones, hay proyectos, muchas veces son unos proyectos impresionantes. En la Universidad de México, si eso se desmaterializara, sería mucho el empleo que podría andar en la región. Pero, pues, antes, digamos, como es esto, el tema de credibilidad, dice, por ahí, y tal, creo, que lo menos yo digo. Entonces, el tema de credibilidad es un tema de análisis de involucrados. Y el clínica, ¿quién son los involucrados? Es súper importante, súper importante, conocer a los interesados. Ellos les llaman involucrados, pero es el mismo, por cierto, es interesado. En el PMI le llaman interesado. Interesados. Interesados son aquellos que pueden afectar el proyecto. Cuando lo nombran afectar, puede ser de manera positiva o negativa. Si yo estoy construyendo, si yo estoy construyendo una casa, una casa, y la vecina no le gustaba el polvo, ni la arena, ni nada, le escogió de piedra y me quitó la arena y la botó. ¿Será que ella es una involucrada? Claro que sí, yo cuando uno está construyendo, tiene que informar a los afectados. A todos sus niveles, los cuatro niveles que va a estar construyendo para que uno tenga un pato llenado y por lo menos un patio abierto, entonces pedir permiso si se puede colocar una maria o algo que no le vaya a preocupar. Si hay alguien, digamos, o una figura. ¿Qué puede afectar el proyecto? Afectar en sentido positivo o negativo. Eso es una involucrada. Hay que tenerlo en cuenta. Eso es, esta área en el PMI se llama gestionar a los interesados. ¿Qué creen ustedes? Que va obviamente de la mano con análisis de involucradas. Es la misma, digamos que es el mismo concepto que utiliza el marco lógic. Entendamos un político, ¿qué sería entonces gestionar a los interesados? ¿Qué es la gestión de los interesados? ¿Más gestionarlos? ¿O sea como invitarlos a hacerlos para... Involucrarnos. Involucrarnos. A ciertas formas. Hacerlo, a hacer que se enamoren del proyecto. Eso no es fácil. No es fácil. Entiendo, se enamoren del proyecto no es fácil. pero hay que hacer yo creo que viene un tema muy chévere que se llama el análisis del problema identifican el problema las causas muchas veces en la formulación de los proyectos en la realidad rebotan cuando no se distinguen con la causa pero yo les tengo dos tips dos champiquitos dos preguntas por eso o le vas a tomar otro es el análisis del problema interesante está haciendo un ejercicio un ejercicio como lo saben pues para no entrar como en esas dualidades pues de que si es un efecto sería una causa entonces vuelve a poder una técnica que me enseñó un programa en la Universidad del Valle una vez que estuve en una charla de generación de proyectos entonces está el arbolito aquí están sus bases las entonces el masto loco dice agua es el problema agua es el problema entonces dice mire esa parte de acá es el arbol es el problema de aquí para abajo las raíces son las causas de aquí para arriba son los efectos y para que no le revolguen los proyectos cuando los formulan si es si es una causa o un efecto pues hacia abajo vamos a hacer la siguiente pregunta varias veces ¿por qué? ¿por qué? usted no puede repetir esas 5 veces o más cuando usted llegue al fondo ha encontrado la causa o las causas de raíz ¿por qué? ¿por qué pasa ese problema? ¿por qué? ¿por qué? entre más profundo se vaya pues encontramos la causa de raíz entonces digamos que para la causa ya podemos no podemos sojar la relación del problema y sus causas encontramos la causa de raíz ¿cuál sería la pregunta adecuada para determinar los efectos? ¿cómo hacerlo? ¿qué hace? ¿para qué? para el entejo porque no necesitan el tratamiento y funciona va a ser una pregunta una pregunta como para ver los efectos se efectuó consecuencias ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? ¿lo que produce el tratamiento? ¿el primero? ¿el problema? ¿el final problema? gracias ¿no podría decir? ¿por qué? podría ser como para volverlo más global ¿sería como el resultado? si no ¿qué podría pasar si no resuelve el problema? y ahí fue cuando yo les dije a ustedes allí hay que ser dramática porque por ahí se les decía claro, acuérdense de esto por aquí ya pensé que hay que ser dramática y pusimos un ejemplo de cuarenta ¿de acuerdo? un vendedor que no hacía un troppin y no, no el vendedor de seguros yo ya le acabo de tumbar la casa el vendedor de seguros lo sienta y hace troppin y dice, usted va a salir de aquí ahora y allí lo vio la moto que venía y allí quedó y resulta que el huesito de llenarme de dónde y ahí va a volver a parar y resulta que el trabajo tiene que ver con las piernas y eso le hacen pues ¿eh? y ahora sí aquí están las posiciones están seguros entonces uno por aquí por aquí hay que ser dramático porque por aquí no puede uno ve el proyecto por aquí es que hay un problema si no nos resultó más ese problema eso podría pasar podría pasar todo eso pero tranquilo yo tengo la solución ¿cuál es la solución? realmente un seguro y su niño piensa y su niño ¿cuánto le falta? el problema la solución sería el equivalente al problema tiene una contracara ese árbol de problemas tiene una contracara es el marco lógico ese árbol de problemas tiene una contracara tiene una contracara ¿qué se llama? la oposición ¿qué se llama? ¿qué se llama? más adelante le van a decir el propósito eso es la solución más adelante le dicen es el propósito y ese propósito se va a convertir en los objetivos y empiezan a ganar el análisis la solución está en los resultados de los efectos hay que buscarle las opciones a los efectos que la causa ya no tiene remedio la causa ya causó es que de acuerdo a los efectos es que tenemos que hacer las soluciones para contrarrestar esos efectos y no olvidamos las soluciones para proteger vamos a ver todos los días salimos y se enfrentan motocarro bus frenos entonces entonces si esto se hiciera así hombre no está aquí falta esto es que un problema que se ha detectado la mayor de un 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 porque porque no hay gestión porque se está malviendo los recursos porque falta de liderazgo pueden ser valios pueden ser valios de hecho de hecho ustedes pueden dar un panorama acá de causas que hacen parte de factores externos factores externos hay cosas que dependen de ellos y obviamente también hay capacidades internas no tienen las competencias para liderar porque no hay continuidad en los proyectos depende de factores externos pueden ser varias así mismo tendrían las las consecuencias además esos 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 efectos entran a lo que se llama el macro único análisis de vulnerabilidad es que no vamos a ver todos detalles porque voy a compartir también el macro y por el ACPAN ahí de ejemplo muy 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 clarito lo que es la la comisión económica para la marica latina y el caribe y los 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 Gracias. Y nadie contestaba. Un día me destapé a hablar y a hablar de la cosa, por ahí me pongo a pagar el... Sí, sí, sí. Y quería que existan. Ah, sí, le estamos escuchando. Ah, sí, sí. Sí, 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 sí. Pues más asientalidad. También. Más demandas para un municipio. Ya le quieres, ya le quieres. Ah, que dañe un carro, pero también se me da. Sí. No llevan fotos y con el carro la gente y toda la gente. El muerto. Además, más problemas de movilidad, menos calidad de vida para los ciudadanos. Y otras cosas. Muchas gracias. ¿Te imaginas la ciudad turística? Menos turismo. menos valorización para la ciudad qué podría pasar y casa se queda por ahí no vende el proyecto por las competencias no vende el proyecto entonces, tanto lo único que dice bueno, hagamos algo hagamos un análisis de objetivos pues la contracara el árbol del problema es el árbol de objetivos que si el problema era uno en el árbol de objetivos será la solución y esa solución se convertirá en el propósito, o sea, en el objetivo de nuestro proyecto cada una de estas causas tendrá también unas alternativas de solución pero que si te gasto de alternativas de solución entonces lo que dice el análisis de objetivos es decir que convierte la situación negativa del árbol con esa ocultura expresada en el árbol de objetivos o sea, devuelve a ese árbol durante el término de objetivos si aquí dice malo, el árbol de objetivos dice bueno es eso estamos en un ejemplo hay un problema identificación de alternativas como se vea los medios para eliminar el problema unen las causas a veces con el problema en la medida que uno se pregunta el porqué se va profundizando se va profundizando y llega a un nivel aquí que se llama de identificación de alternativas acá hay un nivel que se llama identificación de alternativas identificación de alternativas son como los medios que conectan las nuevas raíces con el problema es como el nivel más cercano a la superficie por ejemplo esa es la identificación de alternativas ya vamos a hacer un ejemplo ¿por qué? porque es importante hacer esa identificación de alternativas porque cuando lleguemos a las causas raíces esas causas raíces cuando coloquemos las coloquemos contra el espejo vamos a ver las actividades que contrarrestan esas causas y vamos llegando a las actividades seleccionamos las alternativas usualmente se seleccionan casi todas pero ahí las digamos que tienes mayor porcentaje mayor impacto entonces por ganar tiempo o de pronto por un tema de visitación por hacer una propuesta que esté acorde con o competente económicamente se puede escoger una salida y solamente disfrutar una parte igual tiene digamos un gran gran impacto sobre la solución ¿están digamos documentos? sí bueno ahí tienen el PMI de la lección 6 ¿tienen el PMI de la lección 6? ¿tienen el PMI de la lección 6? ya lo van a la lección 7 yo lo hice aplicado la lección 6 pero la lección 7 la lección 7 ahí vienen le hacen le hacen más énfasis al recurso humano las habilidades blandas pero es la misma estructura de la lección 6 y es la importancia del recurso humano las habilidades blandas uno puede hacer todo esto muy chévere el estructura de proyectos muy chévere y yo me traigo una frase de un señor es cuando me traigo se llama Germán Ardina Germán fue gerente de proyectos de lo que hoy en día es Unicentro la primera rama de Unicentro me parece que Unicentro podría ir a ver a los demás pero Unicentro antes era más pequeñito esa primera parte de Unicentro él fue el gerente de proyectos ahora nosotros nos llevó a gestionar un proyecto muy bien y me dijo lo siguiente el éxito del proyecto de los proyectos depende del recurso humano y él no se ha estudiado estoy seguro que no ha visto la versión 7 del PMI pero ustedes van a la versión 7 del PMI y ustedes pueden hacer toda la integración del proyecto a través del área de las áreas de conocimiento y les quedó muy bonita la planeación que la ejecución realmente lo que va a dar la parada digamos como el éxito del proyecto de ese recurso humano entonces la versión 7 que dice hay que hacer énfasis en la habilidad de blandas yo ya escuché en una conferencia una señora me ha escuchado gerencia select se entra en gerencia select y es una empresa que hace servicios de outplacement y hace ¿quién es eso? outplacement y es reubicar a las personas en cargos de acuerdo a sus habilidades de acuerdo a su habilidad a su perfil ¿cuántos temas? la referencia selecta no, pero bueno outplacement está en reubicación es un concepto bien chévere pero aquí digamos que no digamos que no es el reubicación entonces por ejemplo digamos que yo estoy interesante en el mercado voy a cortar todo el servicio de outplacement de outplacement a través de su red de especialidad profesional le va ubicando en algún cargo de acuerdo a mi perfil o en las empresas normalmente que no es o sea se necesitan ser carácter para vender una vez que o su carácter o su estilo social no es para tener como que estar atrás en el back office o en el back office o reestructuración y todo bueno recuerden que el último recurso que toca ¿cuál es? el recurso humano el recurso humano es el último que toca no va a ser eficiencia operacional que eso se paga no lo dicho eso paga se paga solito pero digamos que ya en lo último lo último lo poco es después de algo entonces ¿qué pasa? todavía digamos que no es como muy visto este concepto acá ¿no? entonces digamos que usted usted trabaja en la compañía lo siento pero nos va a tocar este cargo nos va a tocar vender este cargo pero tranquilo tranquilo nosotros como empresa vamos a tocar puertas con otras empresas del sector y vamos a empezar a mencionarlo a usted para que se se vaya reubicando ¿sí? para que se se vaya reubicando o nosotros vamos a crear otra otra digamos que otra modalidad de negocio y tal vez acá no no nos agrega valor pues a esa unidad de negocio se sabe le están buscando reubicación entonces una vez logren reubicarlas en el chocufo gracias chévere que te va muy bien el primer cargo entonces te hagan un servicio bien ya ya bueno usted entonces nace ese concepto de Adoplexment lo que pasa es que ha trascendido a que ya hay agencias que prestan ese servicio Adoplexment donde reubican a las personas de producto de servicio dentro de su redente de presto no solamente la danda la privación ha sido un placer y ya ahora preguntarlo no fue importante no chévere todo el mundo contento y en ese estudio de proyectos siempre hay un área de esa habilidad es nada eso es lo que invita la versión 7 entonces que pasa que eso cuesta o sea gestionar recursos o eso tiene un valor pero claro si usted puede hacer un proyecto de mejoramiento y asegura que su recurso humano que tiene que haga que sea pues el éxito del proyecto ese es valor agregado y usted paga por eso entonces hay proyectos muy baratos pero la cosa que de que pronto se van a perder vida de que de pronto afecte el triángulo de la restricción de que no llegan a una buena calidad de gestionar el recurso humano eso puede estar usted tiene que tener cuenta escuchar la 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 le llamó la atención eso de la de la gerente de gerencia selecta y decía nosotros inicialmente contratamos buenas personas que ojalá sean buenas profesionales si es que se cambió ya la se invirtió cuántas eran las habilidades del manejo de la de la producción ahora es el primero de eso y luego entonces resulta que nacen conceptos como empatía empatía la empatía es como la capacidad de entender al otro pero es un concepto muy muy emocional y se transforma ahorita en un concepto que se llama alteridad es la capacidad de entender a otro pero es un concepto más racional les gusta trabajar más que haya un ambiente que cualquier cosa no como uno que aguantaba trabajar bajo presión en ella también estamos en el caso de la olla presión le gustó mucho me gustó mucho la señora no no el discurso de la señora es una generada hasta guapa tal vez un chutaño y todo pero guapa entonces dice nosotros acá preferimos contratar buenas personas ojalá que sean buenos pues la chene no disculpa y entonces nace nuestros conceptos empatía pues sí o no es empatía tema de relación y la capacidad de entender al otro pero es un concepto muy emocional y luego lo transforman y nace en otro tema que se llama alteridad y es la capacidad de ponerse en los apartes del otro de entender situaciones del otro pero es un concepto más racional más racional entonces al caso como por ejemplo de el caso por ejemplo de del parque de el parque el parque de el parque el parque de el parque que está buscando un espacio y entonces nota que está saliendo un carro entonces decide esperarnos va a esperar que salga para que para meter el carro entonces empieza el carro adelante adelante y ahí no es fácil entonces empieza el tipo de impacientarse cuando logra sacar el carro adivinen que logro tiene el carro de discapacidad entonces baja baja el saco el carro y dice muchas gracias muchas gracias y se ve un adentro ahí adentro todo raro seguramente le estaba costando su carro se estraga a veces tenía que tener alteridad o sea entender la situación que estaba pasando allá adelante mira mira sucede mucho en el tránsito acá yo todos los pitos y si ven que uno es la mujer que le apagó el carro lo quieren de la cima le pinta el de atrás hasta el quinto para allá y yo digo hola será que le apaga un carro vean a la abuela y si la mirasta mi esposo digo tiene que ser una mía yo sé que compartí la versión 6 pero la versión 7 conserva la estructura pero hace mucho en la vida de plan entonces hace clic con lo que dice la señora o sea contratamos muy buenas personas o sea buenas personas ojalá que sea buena profesión bueno seleccionando la estructura analítica del proyecto es una esquematización del proyecto en un solo pantallazo usted ya sabe cuál es el fin el propósito de los componentes de las actividades del proyecto en un solo pantallazo y más o menos fácil más o menos fácil ahora están viendo los que están conectados entonces vamos si estamos viendo muy bien es que es que se llama por opósito desde ese esquema del agor ¿dónde están ahí las causas? ah no ya le di la vuelta ya le di la vuelta lo volteó a perdida económica eso es el efecto pero ya lo puse en términos como más positivos ¿no? se acuerdan que estaba como ¿qué podría pasar si la persona se lo hizo? entonces ya ese es el algo de objetivo ya al final te llegan ustedes a ver qué se llama la estructura está dentro de las diapositivas que ya tenía ¿cierto? yo se la envío pero esa es la más actividad ya pero por acá le voy a colocar en el marco lógico y tiene ¿cómo es esa? esa gente la vemos es una herramienta es un ejemplo ustedes pueden modificar es otra herramienta para ustedes pueden modificar o pueden transformar la cuenta de la transmisión ¿cuál es la ventaja de este esquema que llega el interventor real su participación de la auditor real es una sola y más ya está contextualizado o sea el proyecto se hace en realidad lo mismo tomando eso es una partida en uno pero en un propósito obviamente ya es un tema semántico y de relación puede estar en un mensaje pero no se lo es claro entonces esta es la famosa matrimal colombia allí está muy resumida demasiado resumida demasiado resumida muy resumida ya incluye algo que se llama resumen narrativo de objetivos ustedes van a ver objetivos del fin objetivos de propósito de los componentes de las actividades acompañado de unos indicadores de unos medios de verificación de unos supuestos los medios de verificación ¿qué son? ¿cómo voy a obtener estos indicadores que hay vez tan cuidado de la matología digamos que en la parte narrativa se puede dar pero definir el indicador y cómo obtener la información que alimento de esos indicadores ahí está digamos como el marco lógico eso se hace en equipo eso no lo hace una sola persona se hace en equipo y los supuestos los supuestos están asociados con lo que podría pasar mientras se va ejecutando esas actividades o esos digamos que esa propuesta ese primer esquema por ejemplo un supuesto podría ser la resistencia al cambio la resistencia al cambio solamente ese de que estamos hablando de que hay que hacer transformación cultural por ejemplo un pago que no entro también un proveedor que no garantice la calidad de los una opción de compra todo eso por supuesto es más o menos tendría miren ahí está por ejemplo un nivel que es el primer de la estructura aquí está muy resumida aquí está en cuanto a fin entonces hay un resumen narrativo que dan como los objetivos pues de este fin recuerden que el fin acá está asociado con las consecuencias los indicadores las metas ese sería los indicadores los medios de verificación las fuentes de información métodos de reflexión métodos de análisis frecuencias de los responsables y estoy hasta el momento en medios de verificación acá está en el indicador la definición del indicador y entre los medios de verificarla está el que debe indicar todo esto es como el trabajo grueso pero que garantiza la exclusiva está definiendo la calidad se le pega a ello está definiendo la calidad más adelante más abajo se van a ver que las causas se dirían las actividades esas actividades son las que van a tener en nuestro plan de trabajo ¿verdad? cuando hicimos el plan de trabajo que empezamos a describir todas esas actividades lo hicimos en una línea de ideas un marco lógico en los barrios de Aguaya tal vez se mueve un ratico más pero estamos pegándole a la calidad al alcance y de una vez se empata con TMI con los gramos el tema propositivo la misma metodología indicador con su medio de verificación en los componentes su indicador con los medios de verificación esa cosa es que antes de desempeñar esa presentación y en actividades pregunta que las actividades nacen de las causas hay algo importante algo importante en el marco lógico como eso es una lluvia de ideas es una destrucción narrativa ¿verdad? se resumen narrativos pero dice que está a nivel de actividades ¿sí? ¿está a indicar en dictata en recursos? sí son dos ejemplos entonces como son actividades las actividades representan actos acciones que dirán ir transformadas en el plan de trabajo en verbos porque los verbos son los que entonces esta partecita es la que hace ir con BMI y sería el plan de trabajo que ya tienen una herramienta en el Excel yo le digo ahí que se salgan las actividades con sus medios de comunicación indicadores y esa sería básicamente la la tecnología marco lógica si gusten hacemos un descanso y vemos el ejemplo ¿sí? 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 Gracias. 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 Y de ahí podemos ir con el 9 de noviembre a las 5 de junio. Segundo, editorial indicador, estudiantil, exalpinator, inter Denmark. y 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 de 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 hay una situación problemática si ustedes leen allí básicamente se resume lo que está aquí señalado ese que e se encuentra en la zona de dos microcampamentos que no cuentan con el abasto rural de los servicios básicos están hablando es como de una un bloque un área un área que no afecta con los servicios básicos ¿sí? entonces la situación planteada precedente conllevó a la tradición de los asentamientos irregulares no para dinero un importante déficit habitacional o sea como como problema luego pasaron al análisis de involucrados ¿ análisis de involucrados? eh digamos digamos dentro del proyecto quienes quienes podrían estar involucrados en el proyecto recuerden que los involucrados son los que afectan el proyecto bueno hacen una lista de quienes son pueden ser más pueden ser menos pero de todas maneras ellos hacen un análisis pues mucho más detallado de los involucrados la idea es que eh se puedan gestionar hay varias herramientas para acercar a los involucrados al proyecto aquí el barco ofrece una el PMI ofrece otra eh pero las dos son totalmente válidas la idea es como cerrar esa brecha entre los que están muy lejos en términos de pues involucramiento si se puede decir así ser involucrados en el proyecto que se apasionen por el proyecto pero los que están muy lejos y ahí donde dice expectativa 5 y fuerza que significa fuerza hay una hay una matriz hay una matriz que ellos que ellos utilizan acá dan un ejemplo pero como les digo hay varias herramientas lo importante es que eh los que estén con calificación más baja se puedan se puedan acercar más al proyecto pero hay varias herramientas no es que sea la única la única PMI o si ustedes si ustedes van al al a la guía del PMI que también se va a compartir hay unas metodologías para gestionar para gestionar al interesado luego pasa al árbol del problema fíjense en el árbol del problema analizamos este árbol del problema un momentito le damos un momentico como con la técnica que el profe en algún momento nos enseñó ¿cuál será el problema? malas condiciones habitacionales y la mortalidad ¿por qué? vamos a empezar a ver porque oferta insuficiencia organización comunitaria ¿por qué? porque hay un problema de adquisición de vivienda y oferta de vivienda pero a la vez en el problema de adquisición de vivienda hay tres factores ¿por qué? poca capacidad de ahorro poca cultura de ahorro y desapelechamiento o programas habitacionales ¿sí va bien? ¿sí va bien? ¿sí va bien? bueno ¿por qué no? está el problema por ejemplo el primero ¿por qué? por esto por esto y eso ¿por qué? por esto y eso ¿por qué? y hacia arriba cuál es la pregunta que tendríamos que hacer hacia la derecha ¿problemas de convivencia familiar? ¿de la pregunta cuál sería? ¿problemas de convivencia familiar? ¿qué podría pasar? ¿qué podría pasar si no? es que podría pasar si no entonces se lo vemos el problema ¿qué fuentes hay? ¿qué fuentes hay? ¿qué fuentes hay? si no por esto actualizan en enfermedades y todo de eso piense que seguro se ven en el proyecto pero se ven en el proyecto ¿Ese sí es el árbol? Ese sí es el árbol, ese es el árbol. ¿Ves? El truquito que menciona el problema de la universidad funciona. Esas dos preguntas que hay que hacerse funcionan, aplican. Hacen más fáciles. Y resulta que nosotros acá tenemos al problema, porque él fue invitado al de acá. Y resulta que los proyectos rebotamos, porque a veces en las causas están relacionados los efectos. Entonces, no se logra distinguir qué es causa y efecto. Pero cuando hacemos esas preguntas, ahí sí se hacen, digamos, las respuestas a los por qué son las causas, las respuestas a los qué podría pasar si son las consecuencias a los efectos. Pero igual las causas se conectan con los efectos. Exacto, sí. De acuerdo. Y más adelante, la metodología de Manco Rito, más adelante, los va a enlazar en la matriz. ¿Cómo vamos allá los que están conectados? ¿Esa por ti, pues, es la río? ¿Esa por ti, pues, es la río? ¿Esa por ti, pues, es la río? No. Se habría tomado PQ, pues, con el rapoto y se seguía llenando. Con el rapoto y se seguía llenando. Claro, lo que es que es importante que tengan las preguntitas hacia abajo, es porque hacia arriba, pues, ¿qué podría pasar si? Bueno, sigamos. Entonces, miren, ese árbol de problema, ese árbol de problema, se va, o sea, digamos que tiene una contracara. Una contracara. Entonces, está muy negativo, ¿sí o qué? Muy negativo. Ahora pasa al árbol de objetivos. El árbol de objetivos dice el marco loito. Ah, se volvemos ahorita. El árbol de objetivos dice. Para formular los objetivos, que es lo que está tan negativo. La formulación. La formulación. Es como quedaría allí. ¿Recuerdan? ¿Cómo quedaría? Arriba era mayor que, mayor inseguridad. O sea, la mayor inseguridad ciudadana y acá. El problema con la inseguridad ciudadana disminuida. Inseguridad ciudadana disminuida. Pero ese sería como el objetivo. O eso no. Es decir, la solución. Esa es la solución. La solución. La solución. Esa es la solución. Esa es la solución. O sea, si el otro se llama alo, aquí se vuelve. Sí, a por eso. Si el otro se llama alo, acá se vuelve. Pero vemos que es como el espejo. Los que están conectados, yo creo que ya lo acuerdan. Todos esos que no se conectaron, no sacaron fotos, era porque no estaban. Entonces, él va mucho a lo largo. Vemos que hasta ahí, el macológico es amigable. Y de hecho, amigable en todo el mundo, en la metodología. Pero ahí, el grueso está más adelante cuando empezamos con indicadores. Esta, esta análisis de alternativas. Dice aquí, facción e identificación de alternativas. ¿Viene a ser qué? ¿Construirlo de acérmicas? Es como la parte de abajo de lo que venía del árbol. Entonces, aquí, lo que les decía, muchas veces, en ese nivel que conecta al árbol, al problema, con las causas, cuando se vuelven objetivos o soluciones, muchas veces se tienen que encontrar las alternativas a las escolas, porque va a impactar totalmente al problema pero muchas veces se escogen unas que digamos, a veces se hace la revida a cabeza pero a veces se queda el 20% impacta el 20% del primer proyecto de la solución a veces se escogen todas las alternativas entonces se hace ese ese vamos a pensar en ese donde las acciones construir nuevas viviendas y reubicar arregados son acciones excluyentes y las demás son complementarias a ambas pero a veces se está refiriendo como tal el proyecto, ¿cierto? análisis de alternativas pues tiene que ver con varias técnicas aquí una, también el proyecto una, una, una hay una, hay una como un estudio, ¿sí eh? es como un estudio un estudio poblacional un estudio demográfico o sea, está bien sustentado sustentado y entonces a mí son los trabajos de grado que incluyen antecedentes incluye incluye estudia el arte marco teórico todo eso entonces todas esas herramientas que soportan el por qué se debe hacer la justificación del proyecto digamos que hay cálculos inmersos ahí están bien soportados entonces ¿cómo se hace? con estudios en este caso que yo hice un estudio demográfico un estudio de la zona ¿usted tiene ese ejemplo? ahí está entonces los compartimos los compartimos digamos que es como la parte técnica para poder responder a la justificación por qué se hace ese proyecto y al final se termina con una estructura que indica el proyecto también haces con esa estructura en el lugar de hoy pero recuerden esta parte de acá esta parte de acá sería el fin este se volvería el propósito cuando al final el propósito este serían los componentes y acá serían las actividades noten algo noten algo ese es el ese es el la solución o sea el del propósito se volvería a propósito el objetivo ese sería ya el fin y digamos el alcance y aquí digamos que son los componentes es decir los que conectan los que conectan desde el árbol de el problema las cosas parecidas con el problema que fue el problema pero se volverían ya unos componentes en el árbol de objetivos y esas causas raíces fíjense hay una particularidad en esas que están allá abajo en la arquitectura o sea ya ya en la estructura gráfica del proyecto ya todas terminan a ver oír negativa 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 en este momento se acuerdan que se acuerdan que en la charla anterior maquinamos para poder retener las actividades el marco lógico digamos que facilita esa parte pero además más adelante lo vamos a ver adelanta también la parte de el tema de calidad, las métricas de calidad ya tenemos las actividades ¿cómo vamos a ir? ¿cómo vamos a ir? ahora empieza la construcción del marco lógico entonces, el resumen narrativo resumen narrativo recuerden la diapositiva la diapositiva acá a este entonces el resumen narrativo resumen narrativo está desde el nivel de fin el propósito los componentes y las actividades ¿qué significa la de esto? digamos que está muy asociado como al a los paquetes de trabajo en el PMI ¿cierto? el padre se tiene finca paquetes de trabajo o sea que está asociado como a como a la casa bueno la casa la casa es lo que nosotros vamos a comprobar la 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 y la C los componentes parece como tienen finca como los objetivos específicos ¿cierto? o trabajo ¿cierto? esta me pinta como de objetivo general ¿cierto? objetivos específicos actividades de alcance ¿cierto? yo estoy tratando de verlo desde el PMI ¿eh? ¿como se dijo la C? entonces componentes componentes ¿cierto? o sea me estoy trasladando como a a lo que habíamos visto de PMI así tratando de hacerle click al marcológico la banda y la mano o sea ya hay un mundial no hay entre ellos y tal vez la forma de presentarlo sea diferente pero el concepto es mío pues díganme si no cuando ustedes van a ya van a escribir el documento ya con esa estructura ya con esa estructura ya ya ustedes empiezan a escribir más fácil ustedes saben cuál es el objetivo de colecto las mejores condiciones habitacionales no van a reír ¿qué es lo que luego sigue el diseño en el cabo específicos generalmente en las uniformidades con su vida y llegar a la población en el objetivo de colecto y hacer una campaña información con la situación y la situación en la actividad de colecto para que mejore el alcance de este proyecto es cuando llegamos a ver la familia de la madre y el riesgo se evitó la madre tiene digamos esa connotación esta es la primera parte la madre de la madre es la primera parte de la madre Gracias. 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 es articular eso alinear eso es una alineación estratégica la alineación estratégica la estrategia la articular eso lleva su tiempito cuál es la ventana que yo ya tengo un tablero de indicadores ya tengo un tablero de indicadores si yo tengo un tablero de indicadores esto es una herramienta de comunicación o sea que estoy pegando comunicación y yo muestro esto con comunicación si yo le muestro un pantallazo como los que se han escuchado un cuadro de mando interior si yo lo vuelvo un dashboard un cuadro de mando interior viene una auditoría una auditoría de una van a saber cómo va el proyecto porque si están articulados todos los indicadores entre ellos entonces por aquí hay unos que hacen lo siguiente ya han visto esto ¿ha visto? ¿no? te ponen colorcito ¿listo? ok te ponen en ese amafón en ese amafón entonces inmediatamente visualmente dice uy lo rojo se aceptan lo rojo ¿qué pasó yo? no es que pasó eso 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 rojo ¿por qué? no es que le está afectando ese indicador ¿por qué? no es que ese indicador ¿por qué? pregas entonces es que es un cuadro de mando integral o sea de una vez de una vez está apareciendo una herramienta que agrega valor y que es una herramienta de comunicación o sea cualquiera la puede y sabe cómo desempeñe el proyecto ¿y quién la ve? pues los interesados o sea que estoy ya apuntándole a otras áreas de conocimiento los interesados en la comunicación por acá entonces aparecen los indicadores y empiezan a definirse los indicadores esta parte de aquí los interesados los indicadores los indicadores se definen esto en el equipo de trabajo luego aparecen los indicadores voy a bajar un poquito más rápido y ahora voy a decir por cánico ¿eh? después de que estén en un nivel y entonces aparecen como un nivel si ustedes tienen una flechita allá ¿cuál colorido tiene esta flechita? ¿sabieron? una flechita así ¿sabes? ¿así está el marco lógico? sí así está listo y por acá están los medios de verificación entonces empiezan a hacer una serie de una serie de posibles herramientas y esas herramientas con sorpresa esas herramientas 1 la herramienta 2 la herramienta 3 que tienen que ser con los métodos de verificación adivinen qué parte se está definiendo el documento cuando ustedes van a leer y están respondiendo a la metodología cuando ustedes hacen el documento ustedes hacen el documento ya escrito ustedes tienen que mencionar la forma como se va a hacer además de la implementación de ciertas herramientas la forma de cómo se va a hacer con la implementación de herramientas la metodología la metodología es el que la nota puede usar es el más grande de la metodología o sea que eso va a ir a la metodología el documento ya me hizo por ejemplo los trabajadores de graduación es decir metodología ya o sea las otras que ustedes ya están formularon o sea es una estructura es una metodología es un enfoque cuando ustedes ya tienen esto listo totalmente articulado alineado vaciarlo el documento es muchísimo más valioso pero si ustedes desde el principio se sientan abre el computador abre el Word y dice bueno está hecho a escribir este ¿sí? empieza análisis por análisis esta herramienta lo va a llevar y en modo de los impuestos voy a pasar la publicación la publicación media de verificación media de verificación mire recuerda lo que estamos ahorita los supuestos que dice allí los patrones culturales de la comunidad facilitan un cambio con la situación de modelo habitacional como una alternativa para mejorar la comunicación y ahora que dice como un subtítulo ¿verdad? patrones de riesgo y esos patrones de riesgo como le llamamos el PMI ¿cuál es que le llamamos el PMI o papel de ti? ah ahí es un quiz ¿basta? ¿basta o no? no cuando yo hago el análisis es el mismo análisis que había yo tendría que evaluar las continuaciones o sea hay un partido de riesgo y su partido de riesgo pues cuando yo hago análisis cuantitativo ¿se acuerdan que el PMI nosotros hicimos un análisis de un análisis de riesgo sí mira ahí se llamaba patrones de riesgo quien hacen de los supuestos ¿no? de los supuestos y se cuantifican ¿no? y se cuantifican ¿de acuerdo? tenemos que hacer tip con PMI y decir bueno esto es el remiso de riesgo hay una probabilidad de materialización y si se materializa vale tanto vale tanto o sea que el valor ese es el valor monetario esperado en las reservas de contingencia pues sumo todos esos esos valorcitos esperados por riesgo detectado cuando sumo la reserva de contingencia ¿no? ustedes están hablando en el mismo idioma solamente que son dos formales diferentes de presentación ese es el manual que le hace falta tal vez el manual del micro puede ser de otro ¿sí o no? pero el concepto es el mismo ah sí y el concepto es la misma la misma la misma pero tal vez es como la la forma pues el concepto es el mismo y está totalmente alineado con con PMI es el mismo es una herramienta entonces esa es la es la matriz de marco lórico de marco lórico se hace pues se puede llevar a una al balance por car o a una usted va por ejemplo a una empresa que utilice marco lórico van a ver una una plancha considerando con una sábana con una con unos semáforos y ya ¿qué es la evaluación intermedia? ¿qué es la evaluación intermedia? es como el ambiental humano el proyecto usó avance pero como yo me doy cuenta la matriz de marco lórico es una muy buena planeación ¿verdad? muy buena planeación ahora ¿cómo yo evalúo eso? ¿cómo me doy cuenta de ese proyecto a mí no va mal con eso avance? como el dictador es ¿no? pero no hay otra forma de de darse cuenta de no poner el trabajo marco la desviación la desviación o los porcentajes de desviación entre los planeados el proyecto ejecutado se llama la evaluación intermedia la evaluación intermedia lo importante de la evaluación intermedia es que en el cronograma de trabajo está empezando esa actividad de las cosas esa actividad de las cosas de un diagrama de gana y cómo utilizar la matología que vimos la vez pasada entonces proyectamos los costos más los costos de los observantes de contingencia tenemos la línea hacia el costo entonces en ese cronograma tenemos que definir algo que se llaman los hitos ¿se acuerdan el término hito? o sea técnicamente un hito ¿qué es? ¿es como una victoria temprana y aparece? ¿es como una victoria temprana? es un evento que es una idea de el poseer ¿es como un momento otro se hace? ¿cierto? eso es un eso digamos un momento un momento un momento ¿a dónde está leves? ¿les muestro algo en el globo de nosotros desde el hito? es un momento esos momentos para qué sirven para hacer evaluación intermedia es decir durante durante el avance del proyecto hay que hacer evaluación para cómo se está comportando el proyecto eso es lo que a Manuel Reyes le llaman evaluación intermedia es decir es como la la vinculación que hay entre marco lógico y entre entonces ¿qué es lo chévere que la NGA ya vinculó con los dos? marco lógico y tener desde un solo ejercicio ya se hace toda la formulación de proyectos ¿por qué rebotan los proyectos? porque quedan mal mal formulados en el tema por ejemplo en el señor en estos días en el nos invitaron una reunión una reunión política pues ya que hay una cantidad de recursos de regalidad y no se han podido destinar esos recursos porque los proyectos quedan mal formulados se rebotan pues necesitan para que le damos la oportunidad también necesitan formuladores de proyectos formuladores de proyectos y si logramos vincular marco lógico con PMI podemos hacer una muy buena formulación de proyectos y oh sorpresa eso no lo necesita un solo partido necesitan todos los partidos necesitan formuladores de proyectos solo formuladores de proyectos cuando ya asignan esos recursos porque quiero ir por un lado y no que le haya impulsado y habrá otro equipo ejecutando y habrá otro equipo muriendo pero piensen las oportunidades que hay las oportunidades grandes no es un solo partido ahora me conté con otras mismas no sé si lo habrá escuchado INDETER INDETER ¿qué hace el INDETER? pues como la construcción de grandes proyectos de financiación financiación de desarrollo pero también es del Estado es del Estado es público es un marco de segundo proceso exacto exacto pero resulta que los proyectos rebotan allí porque no están alineados o sea no hay una articulación no hay una formulación coherente del proyecto y si uno utilizara esas herramientas lo que más lo vinculamos con PN obviamente el proyecto saldría mucho más en salud ¿verdad? con esos proyectos financieros se rebotan por eso porque dicen ustedes los partidos políticos no es uno solo que necesiten formuladores de proyectos son todos y esa esa charla que tuvimos ese día nos llamó la atención en la empresa chévere hasta yo me postulé para que formular los proyectos pero obviamente con esa cantidad el cliente no tiene dos proyectos en el SECOP no hay tres proyectos entonces necesitaríamos un equipo muy bueno para formular un proyecto de semifinal de comunicación y de tratamiento de redes lo hicimos en el 2015 pero no tenía plata lo hubimos de planeación y lo que manejaba turismo aquí están todas las bases aquí están los estudios previos todas las cosas le dimos a la ministra y le dimos a lo de eso porque también millones de productos lo hicimos con Mildo pero tenemos que ayudarle al Estado cuando nosotros llegamos al ministerio que ya había hablado cuando nos fuimos planeación mil personas nos fuimos directamente a Pimentel y nos fuimos mire este es todo el ministerio de cultura aquí tenemos todo el estructurado no faltaba sino filipitar en su y llegamos a filipitar ese proyecto es válido dígale a la ministra que nos hacía que nos hacía en la plaza con mi compañera y yo también así y a todos los de y a todos los de pero es el restaurante está sí es un fin de pero se lo hace directamente al ministerio a nivel nacional o sea que el ministerio le paga a él el ministerio le paga a fin de es que es la capacidad de gestión es gestión gestión de o no sé o no sé ellos ponen ponen formuladores o sea hay chicos hay profesionales formuladores y no pueden vaciar toda esa información y esa gente es una duda pasando pasando y articulando eso no lo supieron pero es que lo bueno fue desde el ministerio o sea ya que hace el ministerio que nos tiene sus los formuladores y todas esas ideas se los utilizan ustedes necesitan necesitan formuladores de proyectos yo les compartí ahí como un excel trato de resumir trato de resumir todo ese paso a paso como en estos puntos es lo mismo es lo mismo o sea conceptualmente lo que ya hablamos es lo mismo pero fíjense que al final al final este ya tomó una poquito de este sí al final yo estoy integrando todo el proyecto de hecho se llama parrón integrales si yo no que es integrando todo el proyecto integrado un solo completamente totalmente con el todo 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 ¿Sumas qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Técnica de valor ganado. Aquí hicimos el ejemplo con los kioscos, ¿se acuerdan? Pero vamos a ver, para que no vamos a hacer con nosotros. Yo les decía, nosotros como historias de proyectos tenemos que empezar a adicionar desde aquí. Desde aquí. Desde aquí tenemos que empezar a adicionar. Desde aquí tenemos que empezar a adicionar. Desde aquí tenemos que empezar a adicionar. Y para otra nada, no se hace tan fácil. Desde aquí tenemos que empezar a adicionar. 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 Tenemos que empezar a adicionar. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, no están entendiendo. ¿Sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Hola, 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 ¿sí a qué? Sí, corre el micrófono hacia acá, hacia acá. ¿Hacia acá? Pero la escuchan ustedes. Sí, sí. Bueno, lo que les quería mostrar ahora es que en el estándar de la acción de proyectos ha nacido pues dentro de esas metodologías águiles. Están ahí, esta es la técnica de valor ganado, tal vez sea una herramienta muy poderosa en la análisis de los proyectos. Hay tres valores allí, están en amarillo. O sea, nosotros dicen valor planeado. El deber ser según el avance del proyecto lo realmente ejecutado. Esos tres escenarios se utilizan tanto en el alcance, para hacer las series restricciones. Y hay una metodología que se llama Kanban. Kanban. De hecho, si hay una certificación, ustedes la pueden hacer, se llama Kanban Esencia. Esa es otra es la certificación. ¿Qué dice el Kanban? El Kanban sencillamente se resume lo siguiente. qué hay para hacer qué estoy haciendo qué he hecho para hacer qué estoy haciendo la técnica de valor ganado funciona igual es el mismo concepto en lo planeado es qué hay para hacer el deber ser de acuerdo al resultado qué estoy haciendo miren lo que yo ya hice lo que yo ya hice ¿se acuerdan el ejemplo de los de los de los kioscos acá está el ejemplo de los kioscos dice que para hacer en la semana 4 para hacer yo tendría en lo planeado ese bonito también sí, ese bonito lo planeado debería tener 4 kioscos pero como cada kiosco me cuesta mil tendría que ser 4 mil en el haciendo llevo 5 ¿cierto? así se me vuelve mi valor ganado en el haciendo o sea el doing en el doing sí estoy haciendo ahora 5 es mi valor ganado y luego pues la pregunta me dice realmente cuánto te has gastado no es el funciona para costos funciona para alcance funciona para cronograma funciona para recursos funciona para riesgos y funciona para calidad entonces esa es la famosa el famoso concepto del kanban kanban esencia se puede certificar no sé cuánto puede ser la verdad no sé cuánto puede ser una certificación kanban creería yo lo que vimos en la técnica ¿verdad ganado? es un kanban bueno para ir finalizando yo quiero compartirla a ustedes ya para no hacer tan ladrilludo esa parte que yo sé que es bien ladrilludo esa parte es bien ladrilludo yo les he compartido a ustedes un test que tiene que ver como somos estamos viendo herencia de proyectos o sea estamos enfocados a la herencia de proyectos la herencia está enfocada a la gestión ¿sí no? a la gestión ¿esto es lo que es la gestión? ¿no? ¿hacer qué? hacer que las cosas pasen pero si no sé pues tengo que saber quién sabe entonces en este tema de la herencia de proyectos pues tenemos que ir con la mano con lo que dice la gerente de la herencia selecta luego de buenas personas ojalá buenas progresas dentro del tema habilidades blandas y resulta que las habilidades blandas comienzan desde desde la cabeza si yo tengo digamos un gerente un líder que tiene digamos como una una personalidad o una forma de gerenciar eso se va pegando o sea se va trasladando ciertas actitudes si yo trabajo mucho desde la jereza con las habilidades blandas probablemente mi recurso humano esté muy bien testonado yo les he traído a ustedes un test este test no lo inventé yo no lo inventé yo este test es una herramienta que se inventó el profesor Hernando Murillo Univall 1 Hernando Murillo y es el profesor Hernando Murillo le llama el análisis de los vectores y el hombre ha seleccionado tres vectores tres vectores uno que se llama liderazgo liderazgo estilo de dirección otro que se llama gestión administrativa otro que se llama colaboradores entonces si quieren vamos a hacer un ejemplito de uno y esa herramienta queda para ustedes lo pueden implementar en su organización ya se lo envié como verdad si entonces dice que es muy chévere lo que pasa es que ya comenzamos contra el tiempo pero 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 el señor quien es el señor es es ingeniero industrial administrador y psicólogo o sea tiene una combinación muy chévere ah y el tema de mercadeo entonces todo el tema de de comportamiento del consumidor de liderar procesos de ejecutividad personal muy chévere es una combinación muy chévere que sabe de mercadeo de procesos de industrias administraciones y psicología entonces bueno coloquémonos un momentico en estos roles dice con el fin de evaluar la percepción que usted tiene de la manera como percibe el tipo de liderazgo que ha sido en su institución no sé dónde estén por quienes tienen a su cargo las posiciones de dirección responda a cada una de las siguientes afirmaciones de acuerdo con el siguiente criterio eso es como una evaluación ascendente bueno en sí de pinta y hay una escala una escala nunca si no es cierto ocasionalmente es cierto entonces por ejemplo escuchan las sugerencias de los colaboradores en cualquier momento ustedes contesten allá en qué escala le dan un puntaje entonces usted escucha las sugerencias de los colaboradores en cualquier momento no hay dos casillas ¿por qué? porque hay una donde usted puede evaluarse como gerente y la otra como empleado o sea puede ser así pero si le dan siete o diré lo mismo casi siempre es cierto entonces ustedes dicen no pues siete digamos que casi siempre es cierto pero en menor escala es siete pero está en siete es siete entonces cada pregunta cada pregunta tiene una una calificación entonces por ejemplo la pregunta cada pregunta tiene una calificación una calificación entonces esas calificaciones por pregunta se la llevan a algo que se llama el análisis de los puntajes obtenidos dice a uno y esas son las preguntas pregunta uno pregunta siete pregunta trece pregunta nueve pregunta veinticinco y los puntos que usted le dio a esa pregunta suma esos puntos y ya sabe que eso corresponde esa suma corresponde a un concepto que se llama a uno que significará a uno dentro del vector de liderazgo entonces en la parte de abajo hay un resumencito la parte de abajo ustedes pueden encontrar al final después del documento pueden encontrar que a uno corresponde a habilidades de comunicación a dos a capacidad para todas decisiones bueno hay varios conceptos allí lo hacen por vector entonces estamos en ese momentico en el vector que es liderazgo si o no ustedes vienen y se ubican esas calificaciones aquí aquí ahí ustedes miren a ver cuál es la más débil y cuál es la más fuerte pero además tienen la posibilidad de graficar esas sumas esas sumas de cada resultado en algo que se llama los macromapas entonces aparecen los macromapas entonces de pronto ustedes por allá en A1 vamos a colocar un ejemplo aquí para que no le pase para un ejemplo digamos que usted por acá en la A1 colocó esto por acá en la A2 medio por aquí en la A3 vemos que por por acá en la A4 en la A5 en la A6 hay unos niveles allí hay unos niveles allí el estilo de cada sí por cada digamos que por cada uno de esos componentes ustedes ya saben que este tenía que ver con la capacidad de comunicación esa capacidad de comunicación está digamos como entre burocrático y participativo entonces ustedes tienen otro tienen otro otro documento que le dice qué es cada uno de ellos que ese documento está aquí o sea le estoy hablando del chancuco pero la idea es que lo hagan con ciencia y dice cuáles son los estilos de liderazgo la idea cuál es o sea la tendencia hoy en día no solamente en gestión de proyectos sino también en la gerencia o sea todos ustedes están en cargos gerenciales ¿sí? ¿verdad? ¿y cuál es su estilo? entonces está el estilo autocrático ¿será que yo soy autocrático? ¿será que yo soy burocrático? ¿será que yo soy participativo? ¿será que yo soy facultativo? entonces ¿cómo esa calificación que yo le di a yo le di al test ¿yo cómo puedo mejorar ciertos aspectos? esas estrategias ustedes son las zonas que definen esas estrategias ¿pero esos proyectos si realmente dan ese test o realmente miran ese test lo hacen a nivel organizacional para todas las áreas internamente lo que pasa es que es importante que si el estilo de dirección es más participativo y facultativo la gestión del talento humano es más efectiva pues por lo mismo que estás diciendo que la herramienta está incluyendo las competencias hablando exacto imagino que puede ser una pregunta en la relación pero una forma en la relación entonces lo que hice hoy en día es que lo que me dijo Germán el desempeño del proyecto depende de la gente ya punto pero si yo soy un gerente muy autocrático probablemente no logre lesionar el talento humano como el proyecto espera y el resultado tal vez no es que no no se vea mal entonces la calidad del proyecto baja la calificación baja todos estos temas están asociados con la gerencia de proyectos y tal vez esta herramienta no funcione solamente para la gerencia de proyectos es muy útil pero el dinero organizacional es valioso si se la pueden utilizar en sus cargos se la pueden aplicar a sus colaboradores sin nombres claro que la hagan a ver como lo ven a usted son gerentes son directivos a ver a ver como lo ven a usted no sé ya bueno está sin clima está anónima las respuestas pero pues ya por lo menos tengo un panorama de los aspectos que hago melhorar pero la pena hacer ustedes también claro las estrategias de logramiento si son de ustedes es una gran es muy chévere es un 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 yo voy a clase y se hemos implementado una serie de preguntas y al final todos responden y vamos dando unos puntajes y al final cada uno ponemos puntajes queda clasificado en los cuatro o en el cinco no hay un quinto es como el que representamos en el centro como como pero no es el ideal entonces hacemos ese test y la persona se se no es un 20 preguntas y y sabes tú a responderlas hacia dónde estás me causando todo esto me dijas ¿cómo conectas la pasación? no lo que pasa es que es un proceso en que cada liderazgo a medida que tú vas viendo y vas trabajando es que vas cambiando y te vas pasando por ejemplo pero al final la idea es una mezcla de todo tanto bueno generalmente no es que sea malo y a lo último que uno no puede ir montando es como la vez como es como que se vean la serie playlist la historia de spotify el tipo cerrado el tipo de sony cerrado música en streaming hasta que le tocó montarse en el papá solo era muy autócrata y luego pasó digamos con un estado ya las partes y bueno yo creo que podemos dejar allí agradecido muchas gracias se lo envía yo le envía el correo quedan con suficiente material y ahora que con mucho gusto entonces ya hablamos con la doctora lo seleccionamos y empezamos a hacer un acompañamiento para formularlo y a ver dónde lo no sé lo que tengo entendido y eso le van colocando tareas no sé cuánto vamos a hacer a verlo hay puto ahí tiene que arrojarse ¿se lo va a compartir a fotos? ay sí 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 claro a ustedes los que están conectados muchas gracias muchachos mucho gusto damos mis datos Ya, 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 déjate los datos.